Hola amigos, soy Alejandro García Moreno, quedé cuarto lugar en el regional de Oaxaca Jugué Thunder Dragon y pues este es mi deck Triple Thunder Dragon, el normal, es el motor, el que genera Casi siempre quieres descartar uno para solo buscar uno, ya no es como antes que descartabas uno para buscar dos En ciertos casos sí, pero la mayoría de los casos no Triple Bolita, que igual cuando se va recuperas y cuando la puedes descartar para dar 500 a un Monstruo Tron No importa que no sea Thunder Dragon El Halcón, que es demasiado bueno, lo descartas, revive y cuando se va regresas cartas de la mano al deck y robas la misma cantidad El Dragon Roar, que cuando se descarta recuperas cualquier carta Thunder de la remoción del cementerio de la mano Y cuando se va del campo al cementerio o removido, traes a un Thunder del deck al campo Triple Dark Dragon, que es la carta más indispensable del deck Se descarta para buscarse a sí mismo o lo descartas del campo al cementerio o removido para buscar cualquier carta Thunder Este Valedor, que es para completar el combo cuando entras en turnos avanzados lo traes y ya puedes generar más recursos Él lo buscas con la magia y baja removiendo un Lucian Dark, que es un Black Luster más Jugué la Gema porque estoy jugando la versión de los Brilliant Fusion Jugué Triple Apila porque se me hace demasiado buena, que haga Foolish Y con los dragoncitos estos vas a generar combo de primer turno, bajas el Foolish O si no, con la Brilliant Fusion haces el Foolish para seguir generando con estos Casi siempre los que vas a aventar a cementerio es el Roar o el Dark Dragon Un Black Luster y un Dragon Emperador del Caos Pues estos dos son demasiado buenos, bajan removiendo los Dark, son Come Back, son la recuperación Porque cuando removes los Dark con ellos te van a activar los efectos de los demás Para poder seguir teniendo mano, combiando y todo Y aparte todos los efectos son muy rotos Él pues, la mayoría de gente ya sabe, si destruye un monstruo vuelve a pegar o removes una carta en campo en lugar de eso Él, pagas mil, como péndulo pagas mil, seleccionas un dragón Cualquiera de ellos que esté removido Pagas mil, lo recuperas a la mano y él se va al Extra Echo Él lo puedes convocar desde el Extra Echo, desde la mano, removiendo un Lucian Dark Baja, pagas la mitad de tus puntos de vida Envías el número de cartas que tú quieras, que tú tengas en campo Y tu oponente tiene que enviar la misma cantidad de cartas que tú enviaste Y le vas a hacer 300 por cada una que enviaste Cuando él deje el campo, cuando fue convocado por Lucian Dark, se va hasta abajo del deck O sea, es un recovery que siempre vas a tener Triple Brillant Triple Sarcófago Doble Instant Soul Charge Reborn La magia de ellos que fusiona One for One, a mí se me hace muy buena la One for One Porque puedes tirar a uno de ellos, convocar a él y activar el efecto de ellos Y Triple Impermanence porque es la única defensa que necesitas el deck El deck realmente, si te empiezan a buscar, spamear y a traer un chorro de cosas y todo No necesitas realmente las Ashes y así Pero pues también sería bueno probar una versión con más Huntraps De ese deck Jugué Denkoseca porque es buscable con la magia Este, se la bajas a las ranas Y ya es muy difícil que se la quiten El Alter Gate se la bajas y le puedes generar el OTK Este deck es un deck que puede generar el OTK muy fácilmente Jugué Doble Pancracio porque se me hace una carta rotísima Realmente es irreal esta carta, se los juro Doble Draw en Lothbeard para si me tocaba algún FTK o algo así Mind Control para el Sky Striker, Mirror Match y cosas así Realmente se me hace muy buena esta carta Doble Call by the Grape porque necesitas remover Hay veces que te toca contra decks que ocupan mucho cementerio Y si no los frenas rápido pueden seguir spameando como el Burning Como el Alter Gate, entonces con este las frenas las cosas que te van a hacer Ghost Match para cuando juegas contra Sky Striker O cuando juegas contra Alter Gate, los detiene demasiado Doble pelea pareja Y la carta que estuve testeando, la estuve platicando con un amigo Y pues realmente se me hizo muy buena La Tres and Error Mucha gente está llevando de Sidek los Time Lord Que bajan y te suben a todos los monos Entonces ellos te lo bajan, te dicen, ah no pues batalla Antes de batalla le haces error, no te pueden pegar, no te pueden hacer pelea No te pueden hacer muchas cosas Hay veces que dicen, ah voy a pasar batalla a finales Le dicen, no, antes de que pase batalla, rugido Se quedan su pelea pareja en mano Tú al siguiente turno lo matas porque ya no tuvieron batalla No tuvieron forma de quitarse a los monos Y ya te vas sobre de él Es una carta muy buena Para los turnos también Cuando queda muy poco tiempo y todo Y pues te la puedes guardar La avientas y casi siempre el Turner tiene mucha ventaja De que pega muy duro Entonces con un turno más que tú tengas Tú ya ganaste Y de Extra Deck jugué Borderload, The Coat, Unicornio, Fenix La Lombriz El Som Soma El Ningiritsu Doble de este Triple, bueno, doble de tan, triple coloso Un Rilinkishet Me ayudó muchísimo El Kamigari Y la fusión de las gemas Bueno eso sería todo Quiero mandar saludos a mi esposa Que me estuvo apoyando en armar los 2 decks Y estarlos testeando Me dio ideas Me dio salidas a varias cosas que no había pensado Y pues realmente pues nos fue bastante bien En este fin de semana Quiero agradecer a mis amigos de Gamers Que siempre me están apoyando Un saludo a la tienda Dragon Halls No olviden visitarla cada vez que vengan Pueden ver los torneos Creo que ya están haciendo torneos semanalmente Por si quieren darse una vuelta Y pues nada Nos seguimos viendo en próximos videos Gracias 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 Gracias